Y nuevamente comenzamos hablando de José Altuve para abrir un episodio de Arepa Power. El segunda base de los Astros de Houston la sacó del parque tres veces en paliza sobre los Rangers de Texas. En el primer inning abriendo el juego, Altuve pegó este batazo de 406 pies. Luego en la segunda entrada, Altuve la llevó a 398 pies del plato y en el tercer inning llegó a 15 cuadrangulares en la temporada con un batazo de 426 pies. Por supuesto que nuestro jugador destacado del día es José Altuve que terminó su actuación de 5-3 con tres honrones, tres carreras anotadas y tres impulsadas. Wilmer Flores de Gigantes de San Francisco pegó el honrón número 21 de la temporada en el noveno inning tratando de generar un rally para su equipo que terminó cayendo ante los Cachorros de Chicago. El receptor de los Rays de Tampa Bay, René Pinto, sacó este batazo de 419 pies del Tropicana Field. Es el tercer cuadrangular de Pinto en lo que va de campaña y los Rays se impusieron sobre los Medias Rojas de Boston. Y el también receptor, pero de los Mecs de Nueva York, Francisco Álvarez, pegó este batazo de 419 pies. Es el número 22 de la temporada que tuvo una velocidad de salida de 108.9 millas por hora. Y con estos batazos de vuelta completa damos inicio a Arepa Power, el mejor reporte, con la actuación de nuestros criollos, los venezolanos, en la más reciente jornada de las grandes ligas. Presentado por Sella Tu Parlay, compartimos tu pasión. Hoy te ofrecemos la promo recarga nocturna donde recibirás un bono de 15% si haces un depósito entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. No te duermas y ponte a ganar, y así podrás disfrutar al máximo siguiendo tus deportes favoritos, el hipismo y hasta una paseada por el casino de Sella Tu Parlay. El lanzador zurdo de los Marlins de Miami, Jesús Luzardo, limitó los bates de los Hoyos de Los Ángeles con una actuación de seis entradas, dos carreras limpias, cuatro imparables, un boleto y seis ponches. Miami se llevó la victoria luego de un rally de tres carreras en el octavo inning. Andrew Monasterio, antesalista de los cerveceros de Milwaukee, bateó de 3-1 con carrera anotada, una impulsada y el primer triple de su carrera en victoria sobre los Piratas de Pittsburgh. Pedro Ávila, abridor de los Padres de San Diego, se llevó el primer triunfo de su carrera con actuación de seis innings y dos tercios, no le hicieron carreras, dio seis boletos, solo permitió dos imparables y ponchó a uno en victoria sobre el peligroso equipo de los Phillies de Filadelfia. En 37 entradas lanzadas esta temporada, Ávila tiene efectividad de 2.19. El segunda base de los Yankees de Nueva York, Leiberg Torres, pegó un doble impulsor de dos carreras en el noveno inning para ampliar la ventaja sobre los Tigres de Detroit. En ese mismo juego, el Tigre Mayor, Miguel Cabrera, llegó a 3.159 hits de por vida, con este imparable que le pegó al Oz de los Yankees de Nueva York, Gary Cole. Y en Kansas City, el primer bate y ante salista de los Reales, Michael García, anotó la carrera de ganar de manera insólita por un bug del lanzador Gregory Santos de los Medias Blancas de Chicago. Eduardo Escobar, de los Angelinos de Los Ángeles, conectó su tercer triple de la temporada y luego anotó con imparables de Trey Kavish para poner adelante su equipo en el octavo inning. Sin embargo, comenzando el noveno episodio, los Orioles de Baltimore empatarían el encuentro para luego ganarlo en extra inning. Bien, y así hemos llegado a la parte final de Arepa Power con todo lo mejor de las actuaciones de nuestros venezolanos en la más reciente jornada del mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. Todo esto presentado por Sella Tu Parla y compartimos tu pasión. Hoy te ofrecemos la promo recarga nocturna, donde recibirás un bono de 15% si haces un depósito entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Ya lo sabes, no te duermas y ponte a ganar. Y así podrás disfrutar al máximo siguiendo tus deportes favoritos, el hipismo y hasta una paseada por el casino de Sella Tu Parla y... Soy Michelle Liendo y será hasta mañana.